La caminata 10K inició desde la Casa del Deporte, recorrió la avenida Capitán Franco, posteriormente el volcán y las riberas del río Penderisco hasta el puente de la Magdalena. Y hoy teníamos como evento central la ola estudiantil. El recorrido que hicimos en la caminata 10K fue, subimos hasta arriba hasta el volcán, cruzamos el río, bajamos por toda la vega, pasamos el puente de la Magdalena y el cual volvíamos a la Casa del Deporte, que era el punto de salida y el punto de llegada. Los participantes de la actividad se la disfrutaron al máximo, realizaron actividad física, aprovecharon el paisaje natural para respirar aire puro y pudieron además compartir con cada uno de los asistentes. Es muy importante por la sencilla razón, para la salud de uno, eso le sirve, ya uno está de edad, entonces todas esas caminadas nos sirven a nosotros mucho para la presión, para muchas enfermedades que uno sufre ahora, entonces me parecen muy buenas las caminadas. Me parece muy importante esta actividad porque no diario aprender es encerrado en un salón, estudiando también, caminando y hablando con los demás aprendemos un poquito. Se convirtió en una de las actividades más importantes de la Semana de Hábitos de Vida Saludable, porque vinculó de manera especial a toda la comunidad urraeña. La comunidad urraeña que sigan haciendo todos estos programas, que nos sentimos muy bien con ellos. Les quiero decir que hay que caminar, hay que hacer ejercicio, no estar encerrados todo el día o pegados en la tecnología. Actividades deportivas y desparcimiento que se realizan a menudo, con excelentes resultados y que cumplen las expectativas en cuanto a la actividad física, fundamental para una vida feliz y saludable. Actividades deportivas y desparcimiento que se realizan a menudo,